Bien, entonces, abre MATLAB. ¿Listo? En MATLAB van a encontrar acá arriba una opción que dice Act On. Aquí tienen que irse a Get Hour Support Pack. Aquí van a buscar la palabra STM32. Se le van a abrir dos opciones. Van a coger la primera, la que dice embebido CODES o POPPAP por STM32 PROCESSOR. Esa sola sirve, si quiere instalar las dos, pero con esa le funciona, ¿ok? Cuando ustedes cogen eso, aquí le va a salir la opción de instalar. A mí no me sale porque ya la tengo instalada. Una vez que la instalen, tienen que administrar o configurarla. ¿Y cuál es la idea? Aquí está. Yo le voy a decir aquí en el icono de configurar, Setup. A ustedes le sale a penalizar y le va a salir esta opción. Aquí tienen que instalar todo esto que está aquí o si no nada más instalen la STM4XX, que es la web que ustedes tienen. ¿Listo? Pero yo instale todo, que se demora. Para ustedes serían solo las dos primeras, las cuatro, las que tienen cuatro ahí de primero. Next. Después me dice que voy a bajar el QV y otro por unas versiones anteriores a las que nosotros tenemos. Porque con eso es lo que trabaja Malab. Esos programas, yo les voy a mandar un link al grupo para que lo descarguen y lo tengan ahí. Y tienen que instalarlo. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo para instalar estos programas? En C, archivos de programa, está STM Electronic QV. Yo creé una carpeta que se llama STMQV All. O sea, se crean una carpeta allá para meter esos programas ahí. Para poder tener el moderno para lo que estamos haciendo y el antiguo para lo que necesitamos hablar. Archivos de programa STM Electronic. Hay una carpeta que se llama STMQV. Se crean otra que se llama STMQV All. Viejo, como la quieran llamar. O uno, o dos, como quieran. Otra carpeta. Y en esta carpeta deben crear dos subcarpetas. Una que se llama STMQV MX y otra que se llama STMQV Programmer. Deben crear esas dos carpetas. Que van a crear tres carpetas. La All y dentro de la All cogen estas tres. La tercera que está ahí, yo les paso un link para que la descarguen y la copien allá. Esa no hay que instalarla. Esa es solo copiarla. ¿Está claro? Entonces, en el link van a encontrar los programas. Y más esta tercera carpeta que hay que pegarla ahí. Los programas hay que instalarlo. Pero antes de instalar los programas hay que crear las carpetas que les acabo de decir. De todas maneras, tengo un video donde también explico esto. Entonces, listo. Cuando hacen eso, abren el programa y cuando deben instalar, entran a la carpeta y instalan el MX aquí adentro. Y cuando entren al QV Programmer, entran a la carpeta QV Programmer y instalan el QV Programmer allá. ¿Listo? Aquí, desde MATLAB, ustedes no le van a decir bajar porque esto lo lleva a una página. Tienen que descargar. No, yo les voy a dar link donde ya tienen los programas. Simplemente tienen que instalarlo en las carpetas que les acabo de decir. ¿Está claro, Yara? Next. Entonces, después de instalarlo, él me dice voy a validar si los programas están ahí o no están ahí. ¿Qué tiene que hacer? Browse. Buscar la carpeta. All. Que ya yo la tengo. Busco el MX. Le doy seleccionar carpeta. Y le doy validar. Y él me va a decir, oye, sí. Ahí está. Donde le ponga la versión nueva me dice que bajo mi riesgo puede funcionar o no. No corría riesgo. Preferiría hacerlo como dicen ellos. Es posible que funcione. Entonces me dice, oh, perfecto. Le damos next y después me dice si el MX está ahí. Con el QV es un poquito diferente. Con el MX, entran a la carpeta QV que crearon, donde instalaron el programa, pero tienen que entrar a la que dice BIM. ¿Ok? Y en esa que dice BIM, es la que van a validar. Esto tienen que hacerlo. Instalar los programas. Descargar todo esto. Descargar los programas que le pasé. Instalarlo y hacer esta parte. Después next. Después me dice que dónde está, eh, dónde. Está instalado el repositorio. Esto lo pueden dejar así, no hay problema. Esto no es crítico. Sí. Sí, estoy grabando la clase también. Esto que sale aquí también le van a dar instalar. A ustedes le van a decir opciones, le van a instalar. Listo. Una vez que hacen eso, tienen instalado las cosas en más latino. ¿Qué vamos a hacer? Cuando vamos a trabajar en más latino, les recomiendo. Yo voy a coger aquí Browse. Yo tengo una carpeta que se llama CCM Simulink. Voy a crear una nueva carpeta. Que se llama clase. En más latino. Y en esa carpeta clase voy a empezar a trabajar lo que yo voy a hacer. El programa que vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al MX y configurar el micro. Sin embargo, mal lat aquí hay que abrir Simulink. Todo se hace desde aquí donde dice Simulink. Y mal lat tiene que estar en la carpeta donde está en el archivo. Abro Simulink antes de ir al MX. Y en el Simulink le van a decir que quiero un modelo en blanco. Un modelo nuevo en blanco. Aquí. Cuando crean el modelo blanco en Simulink, aquí hay algo que se llama librerías. Aquí en estas librerías les va a salir una que dice embebido coder, soport para STM32, microelectronics, procesor. Bueno, esa es la librería que se instaló. Y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con los micros. Vamos a trabajar con la 411. Todo lo que quieran van a estar aquí en esta. STM32 F4XX basado en BOARD. ¿Cuáles son dos? Solo están en una, le dije. La primera. Si va a salir esa. ¿Cuáles son dos? La otra que yo también la instalé está más abajo y se llama Simulink Code Packet Packet Núcleo BOARD. Esta que está acá. Pero es más para tarjetas originales. ¿Ok? Esa es la otra. Todavía no la he trabajado. Vamos a trabajar con la de arriba. Por eso es que esta de abajo no es necesario instalar. Entonces, aquí está todo lo que yo quiera. Vamos entonces por lo menos ahí donde les dije voy a buscar algo una salida digital. ¿Sí la ven aquí? Digital por white. La cojo y la pongo en Simulink. Y aquí está. Le doy doble clic y le digo cuál es el pin que quiero. ¿Listo? ¿En qué pin tiene acá? Cogemos el pin 13 que tiene la tarjeta si tú lo haces una prueba. ¿Listo? Entonces sabemos que la tarjeta tiene en el T13. Aquí en el paréntesis ponemos 13. Tiene un pin y vamos a utilizar ese pin. Vamos a suponer vamos a suponer que yo quiero poner la tarjeta del led. Entonces Marlamp tiene algo que son pulsos. O sea yo puedo para buscar algo en Marlamp puedo buscarlo por acá otra vez poner pulse o aquí mismo le doy doble clic y escribo la palabra pulse y aquí me sale el generador de pulso. Lo conecto aquí le doble clic amplitud 1 está bien cada cuánto tiempo cada segundo y 50% o sea 50% prendido 50% apagado o sea .5 minutos segundo prendido .5 apagado le doy ok y eso que está ahí ya sería un programa que podría poner a te tirar en micro ¿En qué tipo lo puedes poner? ¿Por cuál? Digital por white ¿Todo es decir esto ahora todo el tema es el bien? Pues ¿Todo es el bien porque se va a programar sin idea? Sí pero no cuando está trabajando en control es quiere porque te identifica el sistema haces todo y la idea es que programes el micro y hagas el control del micro pero después te vayas a la idea y sigas compilando y probando más porque aquí no puedes tener toda la programación avanzada que tiene la idea solo como para cosas de control digamos eso sería lo que hace y haré el ID con parte es como un es Marlau utiliza la ID para decirlo tu propia ID para poder programar el micro pero no te viene todas las cosas que tú podrías hacer allá lo ideal sería hacer un pedacito aquí y complementar allá por eso es más avanzado para lo que van a hacer ustedes como el doctor como el doctor no programa micro y todo es tratar de hacer todo desde aquí ¿Listo? cosas básicas análogo digital de lo que hemos visto de acá y que lo hace más fácil realmente ya este es un programa pero hay que decirle a Marlau cuál es el micro dónde están conectadas las cosas antes de eso tenemos que abrir el MX yo les recomiendo que cuando instalen los programas le van a quedar dos un MX nuevo y un programa ese programa lo pueden borrar el MX si déjalo en el escritorio porque este MX es el MX viejo que le sirve yo tengo el otro MX en el inicio de mi programa y lo tengo por acá el avanzado que estamos trabajando nosotros o sea tengo los dos pero aquí hay que abrir este que está aquí aquí le van a decir que van a hacer por microcontrolador como hemos trabajado antes bueno hacíamos desde la ID pero aquí también se puede hacer si va a descargar cosas la red de la escuela no es lo mejor para eso ahí se va a bloquear con el internet de la escuela voy a darle a cancelar porque yo creo que yo tengo todo ahí bien entonces aquí igual que antes ponemos el micro en este caso el 401 o el 411 el que ustedes tengan en este caso tienen el 4 que 411 listo ponemos el micro pero cogiste no era vamos a hacerlo no ese 411 no me gustó voy a cancelar esto porque la escuela no deja tiene que ser tan inscrito tengo un 411 pero ese 411 no es el que yo quiero es C es C es C o no es C es C es C es C es C U C no ah pero tengo que quitar los favoritos primero no no es C es C es C es C es C es C pero es el que tiene el que tiene la patica arriba es C el 411 es C y el 411 es C es más avanzadito pero es este sino que está cogiendo este que tiene los pines abajo es este que está aquí no voy a agregar favoritos enseguida no puedo preguntar si es C es C el 511 oye es que va a pasar ya otra vez me la embarré si también se lo voy a pasar está en la en el link del video está si debe ser que es porque quiere descargar pero vamos a ver vamos a ver voy a hacer la última prueba si no lo hacemos con ese es M32F411 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 ahí debe funcionar listo ahí tenemos el micro bueno vamos a ponerle en System Core el cristal los dos ya esto lo hemos visto esto no es nada nuevo vamos a ponerle un LED en el PC13 salida no es necesario ponerle el nombre LED pero si ustedes quieren tenerlo que anteriores poner LED aquí no es necesario porque Malat se va a encargar de hacer todo listo esto sería en teoría todo cosas a tener en cuenta aquí donde dice System donde dice System tienen que coger un timer cualquiera voy a coger el timer 10 que está por allá arriba no se puede dejar como antes en System hay que pasarlo a un timer a cualquier otro timer otra cosa importante aquí en Project Manager le dan un nombre al proyecto voy a ponerlo Malat Malat1 por decir algo aquí la carpeta donde lo voy a guardar lo voy a guardar en la carpeta Simul que tengo allá creada ah no en la carpeta Clase dentro de Simuling creé una que se llamó Clase STM32 Simuling y aquí creo que creé una que llamé Clase ¿no? aquí está Clase lo voy a guardar dentro de esa carpeta el compilador tiene que ser el QID ojo a lo que voy a hacer hay que decirle que no genere el HX el Main perdón y que no genere esta cosa que está acá así debe quedar este habilitado y este deshabilitado después hay que venirse en Avanzado Setting y hay que quitar todo lo que esté aquí hay que quitarle los tulitos y aquí Low Low hay que hacer esto por regla que aquí quede Low Low y que acá en Visibilidad Static no estén los tulitos puestos eso hay que hacerlo por regla una vez que tengo esto que ya está todo ahí sí puedo coger fila salvo el proyecto y ya quedó guardado ahora vengo a Maldad aquí está la carpeta si la ven en esta carpeta vamos a crear vamos a guardar también el archivo que tenemos de Simulín este archivo de Simulín le vamos a decir salvar como y lo guardas en la misma carpeta vamos a guardarlo creo que es más last 1 para que quede ahí adentro vamos a guardarlo como prueba no está ahí ¿cuántos archivos hay ahí? hay tres hay uno ajá ese es el repositorio no, ese ese coso lo tienes que copiar esa que hice la tercera que no es ni el programa ni el otro lo tienes que copiar allá en la carpeta aquella en la carpeta descargas todo eso instala el programa instala el MX en la carpeta que te dije y allá mismo en la carpeta el otro archivo que está ahí lo copias nada más lo vas a instalar lo copias Discovery 4 lo copias y lo pegas en la carpeta que les mostré al inicio la carpeta que crearon ahí lo copias y en esa carpeta pegas eso que te pasé a la tercera la pegas ahí bueno entonces miren ahora que hay que hacer ya configuramos esto ahora hay que decirle a Malad cuál es la tarjeta que vamos a usar ¿cómo se hace eso? nos vamos a Modeling en Modeling nos vamos a Model Setting Modeling le dan clic ahí en Modeling perdón y aquí dos cosas en Solver le ponen Fist Step y en el Hardware que es la tarjeta hay que buscar nuestra tarjeta que sería una tarjeta 32F4 no la veo no, no es Discovery es una tarjeta F4 básica mira nosotros no tenemos el que tenga plata se compra la Discovery es una tarjeta básica aquí van a donde dice Target How to Resolve y aquí le van a dar Browse para buscar el archivo IOC que creamos para que él cargue todo ese archivo entonces aquí en BuildOption de Dan Browse y van a buscar el archivo IOC que se creó y él carga todo lo que necesita por ahora eso es todo por ahora después podemos meternos con más cosas simplemente damos aplicar y ok en este momento ya él sabe qué micro tiene y sabe y jala todo lo que necesite del MX para acá ¿cómo hago para programar el micro? si yo tuviera una tarjeta original le doy aquí compila desarrollame y programame pero como no tenemos la tarjeta original nos toca venir aquí y darle la opción Build Construir si todo está bien él nos va a decir que todo salió bien él comienza a pensar se demora bastante la primera vez la primera opción que sale Build hay una opción de Browse abrir y ahí buscas el IOX o sea el archivo que creaste ya miramos otra vez deja que cargue esto ahí se demora bueno ya terminó salió que todo está bien qué bueno que hice mire en Modeling le dan a Modeling cuando abren Modeling hay dos cosas por hacer en la primera Solver van a coger aquí P-Step ¿listo? ¿cuarín? ¿cuarín? ¿no te sale esto? listo ahí la primera opción en Solver ponen Pick Step y en HowWare y Preventation tienen que buscar la tarjeta que tienen ustedes y en TAR HowWare Resort esta opción que está aquí ¿cuarín? ah está procesando procesó o no procesó y en esta opción que está aquí van a darle Browse y van a buscar el archivo que se creó con el MX para que lo cargue y él sepa cómo configura ah bueno listo ok no puede seguir ahí les dejo de tarea una vez que hago esto nos vinimos a HowWare y le dimos Bill para compilar cuando le damos Bill y compilar resulta que ya nos creó nos creó el el HX y el LF para poder programar el micro entonces ahora abre el programador ojo el programador que abro no necesariamente tiene que ser el que descargué ese programador que descargué es más cuando tengo una tarjeta original para que el mismo programe más largo pero si yo tengo el programador más actualizado abro mi programer normal estando en el programer vamos a conectarnos por USB para no cortar el cable yo le hundo el reset y el boot al tiempo después certo el reset y me quedo con el boot ah perdón paso a USB y ahí lo detectó me conecto a la tarjeta y ahora le voy a cargar la fila que se vio crear vamos al escritorio STM32 Simuling más LAT1 si no era y ahí se creó un HX y si lo ven ¿por qué se creó HX? ojo que se me pasó algo pero bueno ya no importa no pero yo llamé el programa prueba o sea que debe quedar déjenme voy a buscar la carpeta porque STM32 Simuling clase y ahí está en clase prueba o sea que ese no es en el programa tengo que buscar es clase no más LAT1 clase y ahí en clase está prueba.hx o prueba.lf lo creó más LAT no lo creó la ID ¿ok? lo cojo déjenme un momentico acá voy a a ver si puedo grabar si me puedo conectar con mi celular me ya me ya me reconoció el programa Ah, se desconectó, no te voy a conectar mi celular, no me voy a conectar. Listo, entonces miren, aquí está la tarjeta, le voy a presionar reset y no hizo nada. ¿Sí programé? No sé si programé, vamos a hacer la prueba otra vez. Entro aquí, me conecto, programo, vengo a la tarjeta, le presiono reset y ahí está el letitilando. ¿Sí lo ven? O sea, hicimos el programa desde ManLab, pero ese es digital, de lo que nosotros nos interesa más la parte análoga. Entonces vamos a hacer algo con lo análogo. Entonces volvemos a ManLab. Si yo no tengo esto abierto, si me paro en este elemento y le doy control L de loma, se me abre más grande y tengo todas las cosas aquí para verla mejor. Aquí voy a coger el conversor análogo digital. ¿Dónde está? Análogo digital converte. Aquí voy a leer el conversor análogo digital. ¿Listo? Pero la idea es que ahí voy a leer por lo menos el voltaje, la temperatura, pero como no tenemos una tarjeta original, no vamos a poder monitorear acá. La idea es que nos toca hacer otro programa para monitorear esto en otro programa de ManLab. Ya les digo cómo se hace eso. Es el truco que hay que hacer. ¿Listo? Zúñiga. Zúñiga. ¿Qué fue? Zúñiga, refresquenme la memoria. Esto lo mandamos directo al puerto serial o lo mandamos por el que convierta 16 bits. Mire, mire allá en su computador. Entonces, para esto tenemos que decirle al micro que me transmita la información por un puerto serial para poder verlo después en otro software. Quiero hacer el mismo ManLab para poder monitorear el dato, porque si no lo vamos a poder hacer acá. Aquí se puede si tuviera una tarjeta original. ¿Listo? Entonces, para hacer esto tenemos que venir al MX y vamos a habilitar en conectividad un puerto serial, en este caso el USAR1, asincrónico. ¿Listo? Habilitamos la interrupción. Ahorita no me va a complicar la vida, así debe funcionar. Y miren que el USAR1 me habilita dos pines, TX y RX. ¿Qué son esos dos pines? Ojo con esto. En esos dos pines que están ahí es donde voy a comunicar por el computador, pero esto es USAR, serial. Y el computador acepta USB. Entonces tenemos que comprar un cable de USB a serial o una tarjeta para conectarla al micro y poder llevarla al computador y se haga la comunicación. Esta tarjeta, vamos a mirar aquí enseguida en Mercado Libre, que ustedes buscan en cualquier electrónica, USB, WARD. Hay cables que lo hacen o hay tarjeticas que lo hacen. Eso hay desde 7 mil pesos hasta máximo 18 mil pesos, eso no es muy caro. Ustedes pueden entrar. ¿Ya? Esas tarjetas vienen con un driver. Cuando la compren, si su computador no la reconoce, me dicen y yo les ayudo a instalar el driver. ¿Ok? Entonces, aquí ya yo tengo una, que es un cable. Sí, cuando yo conecto, miren un momentico, aquí tengo la tarjeta desconectada, me voy a administrar los dispositivos. Miren, en puertos con, los puertos que tengo ahorita, 2, 3 y 4. Cuando conecto la tarjeta, se debe crear un nuevo puerto de comunicación que se va a llamar en este caso con 18. Por ahí me voy a comunicar con más lápiz. Entonces, el objetivo de la tarjeta es crear un puerto de comunicación en el computador para poder conectarse a los puertos de comunicación del micro y mandar la información. Esto porque no tenemos una tarjeta original de STM, sino él hace toda la tarea sucia. Sin embargo, me pedí en China un programador que viene con la opción de crear el puerto serial como si la tarjeta fuera original. Cuesta como 25 mil pesos. No sé si funcione. Cuando me llegue, hago la prueba. Si es así, yo puedo 12 meses y digo a los pelados, oigan, con esto lo hacemos directo y nos uniramos este cable. Si no, nos toca el cable. Pero eso no va a llegar por ahora. ¿Cuál es el mismo con el puerto de comunicación del puerto de comunicación? La conexión por el puerto de USB normal nada más es para programarla y alimentarla. Con este cable USB serial puedes alimentarla y puedes alimentarla y programarla también si quieres. Y comunicarte con más lápiz. Porque, se me olvidó, esta es otra opción. Miren que aquí hay, en vez de USB hay una aina que dice Word. ¿Sí la ven? Y si aquí selecciona el Word, ¿cuál fue que me dio? 18. Y hago lo mismo para entrar a Word Loader. No me dejó, porque me salí. Un momentito. No lo hace. No lo hace. Bueno, no me dejó. O sea, para conectar la mandat es por ahí. No con el puerto de USB normal. Estos micros tienen la opción de que yo puedo crear un puerto serial desde el USB que ya tiene. Pero esto lo hago yo desde el MX. Y esto de Maldá no lo tiene. Me toca investigar más para ver si alguien ha hecho el componente o hacerlo. Para que Maldá lo pueda hacer y se podría también comunicar por ahí. Pero eso es parte B, ahorita no lo tengo. Bueno, no, por ahí. Lo programamos por el cable USB nada más. Y conectamos acá para hacer esto. Ahora cerré el programmer. Bien, entonces, tenemos esto. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí mismo. Ahí mismo le sacamos a este señor. Control L. Sale todo. Vamos a buscar el puerto serial. ¿Qué vamos a hacer? Enviar datos, ¿sí o no? Word, Word. Vamos a enviar datos por el puerto serial. Resulta, ¿de cuánto es el conversor análogo digital del micro? ¿Da código de cero a cuánto? Estudian, 4.095. Esa es una variable tipo un Cine y NTE 16. De 16 bits, ¿ok? Entonces, nos toca crear que esto me lo pase a 16 bits. Le doy a doble clic y voy a escribir la palabra data. Y aquí sale data tipo conversión. O sea, conviérteme. Aunque ya viene de 16, por seguridad me gusta hacer esto. Conviérteme en este formato. No, no se une. Pues sí que por seguridad. Ahí ya la fija, que funcione, funcione. No, no se quema. Simplemente se pierden los datos y no tienes el dato correcto. Llegan datos que no son. Entonces, es decir, cógeme los datos del conversor análogo digital y me los manda por el puerto serial. Y el puerto serial, le doy a doble clic, es el Word 1 que configuramos en el MX. ¿Sí lo ven? Y ya lo mandamos. Hay que hacer otro programa que lee esos datos y me grafique. Para poder hacer el control más adelante de un ojo o PID, lo que queramos. Ahí estamos diciendo, el micro coge el conversor análogo digital y lo manda por el puerto serial. En el puerto serial tenemos el cable que compramos y lo manda por USB al computador y ahí lo recibe otro programa, que va a ser otro programa en MATLAB. ¿Listo? Ahorita lo analizamos. Tiene su ciencia. Bueno, voy a compilar esto y voy a programar el micro con eso que está ahí. Salió un error. Aquí me sale que no he configurado el canal análogo. Entonces le toca venir al MX y decirle análogo a DC1 lo mismo que hicimos en clase. Cogemos el primero, habilitamos aquí scan mode continuo y eso sería todo. Hay otras opciones que le puedo habilitar el DMA que me da más. Si quieres lo habilitamos. DMA y añadimos y habilitamos el DMA para que sea más tiempo real. Y si quiero también más habilito también la interrupción. Entonces, habilito DMA que se hace acá y habilito interrupción. Lo demás es simplemente lo que hacíamos en clase pero en este caso tenemos solo un canal. Cuando hago esto, si me voy a Project Manager otra vez me cambia estas flechitas que están acá. Me toca quitárselas y otra vez me falen jala acá. Me toca ponerle el load. Siempre tengo que venir aquí y hacer esta tarea. En Project Manager en la opción de avanzado hay que hacer esto y salvar el proyecto. Siempre hay que hacer eso. Otra vez le doy compilar y debe funcionar. Si no funciona más punto uno para todo el mundo. Ojo que aquí en el micro yo no sé si el puerto es con ocho o nada. Todavía no sé. Eso en el micro nada más manda la información por el puerto serial. Y se está demorando bastante. Listo. Se prendieron el punto uno. Ahí compiló. Lo voy a programar. Voy a venir acá. Voy a entrar en modo programación. Y le voy a cargar el programa que es el mismo. O yo lo borré porque no sale prueba HX download. Listo. Programa cargado. Voy a resetear el micro. Ahí está el letitilando. Ahora vamos a mirar si la parte serial está funcionando. Yo no necesito más la para ver si la parte serial está funcionando. Hay un programa que se llama Hércules que si yo lo abro ¿Cuál era el con 18? Y le digo que me abra 115.200 yo puedo mirar los datos ahí. Ahí están. Esa basura son los datos. Pero esa basura solo lo va a entender más datos ahora cuando lo pongamos. Pero ya sabemos que ya hay datos. Están lentos. La idea es que esos datos sean más rápidos. Yo creo que es porque no le puse el tiempo de muestreo donde está. aquí abajo es mejor ponerle 0.01 para que sea mucho más rápido la información. Aquí en el ADC lo único que hay que configurarle acá es el muestreo en .1 segundos. Voy a compilar otra vez. 0.1 Sí. Si no él lo hace cada segundo pero en cada segundo hace un control no es tan óptimo. Listo. Entonces voy a volver a programar. Download. Listo. Reset. Y ahí está. Ahora voy a monitorear ese dato. Pero como no tenemos el trajeto original nos toca hacer una jugarreta y hacerlo en Malad. Otro programa en Malad. Entonces venimos aquí en Simulink y creamos uno nuevo. Lo vamos a guardar allá mismo donde estamos. Salvar como y vamos a guardarlo ahí mismo donde estábamos. Vamos a llamarle monitoreo. Aunque también va este control pero debemos monitoreo. Entonces en este nuevo programa de Simulink tenemos que comunicarnos sacar la información que nos está mandando el microcontrolador para hacer eso ya sabemos que estamos en el conque 18 ¿fue? Entonces le damos doble clic y le voy a escribir aquí la palabra serial. Serial. Opa. ¿Qué estoy escribiendo yo? Serial. Y aquí en serial hay algo que se llama serial configuración pero que está en instrumento en instrumento control turbo vamos a ponerlo en grande. Esta no es la que está en embebido ni la que está tal esta que está en instrumento control turbo que dice serial configurator es la que hay que seleccionar. Seleccionamos ese señor le damos doble clic ¿qué puerto selecciono aquí? Ya aquí le estoy diciendo es el computador va a coger la información que está entrando al computador por el conque 18 los vaudios los pusimos en 115200 para que sea más rápido más tiempo real y lo demás queda igual entre comillas ¿si o no? Ok. Ya aquí estamos estamos configurando el puerto pero no estoy leyendo los datos para leer los datos lo mismo escribo serial read y ahí un serial recibe control doble clic en la pantalla en blanco y sale doble clic sin control doble clic normal y aquí sale sería receive ese que vamos a coger le doble clic ¿qué puerto voy a coger? el mismo ¿qué tipo de dato es? un SIM de 16 que lo pusimos en el otro para que llegue o sea el dato de 2 bits para que lo organice tiempo de muestero tiene hasta más rápido mejor ok y aquí vamos a tener el dato ok si lo quiero ver que le pongan más datos primero recibe todo lo que van a coger es el que está en instrumentación y o instrumento el que dice instrumento el que dice instrument control tolbo ese siempre todo lo que dice instrument control de ahí lo vamos a coger vamos a leer el dato ¿qué le coloco el maldad para leer un dato? un escope ¿se acuerdan? esto tuvieron que haberlo visto con el doctor con un escope y ahí vamos a mirar el dato pero ese dato vamos a pasarlo también como hicimos ahorita ponemos la palabra data y lo pasamos a 16 bits como hicimos con el otro por seguridad porque no es que no se vaya a quemar la mesa cuando dicen por seguridad es porque se van a quemar la paella cierres tú sí y aquí ¿qué le pongo acá? datos de salida UNT 16 así de simple podríamos leer el dato si lo quiero ver aquí mismo en vez del escope le pongo ¿qué? un display y aquí tengo los dos aquí me toca darle es play vamos a ponerlo infinito para que corra siempre y nosotros lo frenamos cuando nos dé la gana ojo aquí no es agua nada es un programa de maldad aparte este programa es el mismo claro lo van a tener siempre ahí abierto y ya no tienen que cambiarlo ustedes lo que van a estar cambiando es el programa que van a estar cambiando el programa que viene en el micro lo único que deben de cambiar este programa es el cuerpo de comunicación donde se estén conectando que va a cambiar entre computador a computador ahora sí le voy a dar play y miren que ahí está saliendo una locura stop porque este señor le tengo que decir que el dato que va a entrar lo tome long entero ok play entonces ahí está saliendo 1600 y pico vamos a ver el escope vamos a subirlo todo vamos a bajarlo y este escope me toca configurar vamos a cogerlo de 0 a 5000 ok y hay algo malo porque está salta baja salta baja está algo malo entonces está saltando mucho 0 aquí hay un problema entonces voy a ir a DMX de pronto me faltó hacer algo aquí en el ADC vamos a ver project general código ping out configurator aquí habilitamos DMA aditamos un string de pronto lo que está pasando es que en el puerto serial por seguridad también hay que habilitarle el DMA para que la combinación sea más fluida entonces le voy a agregar aquí el DMA tanto en RX como en TX entonces en lugar 1 además de la interrupción vamos a ponerle DMA para ver si ese es el problema que tenemos y hecho esto me vamos a verificar en project manager que siempre me daña esto bueno no lo daño fila 6 en teoría está bien venimos venimos acá a MADLAT al programa y volvemos a compilar el de resto está todo bien compilar porque hay unos saltos que no deben de estar ahí ah pero espérate este convert no tiene el DNT16 debe ser eso que no se lo puse si ese es el problema ya ahorita les digo si se lo pongo o no no porque ya vamos a poner ya no lo pongo ya no lo pongo este espere que termine acá esto no me cogió el DNT16 no lo pasó a 16 entonces no sé que está haciendo ahí si ven debe ser eso o sea que es necesariamente que colocarlo usted sigue por seguridad yo lo pongo derecho y yo creo que debe salir bien pero vamos a ver ahora tengo que esperar que esto termine a ver si terminamos hacer la parte de Cpoint por lo menos y ya después les dejo de tarea lo del control con suñiga que hay en el control completo pero entonces este convert miren que no quedó aquí en UNT16 ok de pronto ese fue el problema en el programa si esto es lo único que hay que cambiarle a este señor aquí que diga UNT16 vamos a darle compilar si no estaba haciendo nada estaba mandando datos ahí a lo loco vamos a compilar programamos y veremos si se arregló o no se arregló ojo todos los cambios de programa se van a hacer aquí el otro va a nada más para monitorear y controlar el sistema y va a ser el mismo prácticamente pero toca hacer esa jugarreta para poder trabajar con tarjetas no originales voy al programmer entro a programación le bajo el código me desconecto reseteo y nos vamos al programa anterior ¿cuál es? este que teníamos aquí le voy a dar play a esto porque está corriendo le voy a dar play ahora y ahora si está pegado en 4095 vamos a ver el scope está por allá pegado voy a darle al potenciómetro y miren que en tiempo real voy mirando lo que tiene el potenciómetro ¿si lo ven? no vemos él le sigue tirando solo porque esto está aparte toca poner set point para hacer control pero vamos parte a parte ¿listo? ya hay comunicación ya hay comunicación entre el potenciómetro y el sistema pero yo a un sistema de control tengo que poner en el set point vamos a meterle el set point ¿listo? pero el set point no se lo voy a poner al micro el set point se pone aquí en el monitoreo ¿listo? y el set point se lo voy a mandar al microcontrolador pero vamos a ponerlo primero aquí y visualizarlo aquí ¿cómo hago yo para visualizar un set point acá? aquí hay una cosa chévere en la librería si usted copia la palabra dashboard salen unos elementos chéveres ahí está ya doble aquí y aquí salen un poco de cosas chéveres ahí está cómeto ahí todo ¿quieren uno de color o normalito? de color listo vamos entonces no sé cómo me voy ahora para atrás bueno hay uno que se llama RPM pongamos ese RPM indicator recibo RPM y pongamos este ¿listo? pero ojo RPM el máximo es 65.535 entonces de 0 perdón de 0 a 4.095 es máximo ¿cierto? vamos a poner primero de 0 a 1000 de 0 a 2000 el otro de 2000 a 3.500 de 3.500 y el otro de 3.500 a 4.095 ¿si lo hizo? ok ahora este dato lo voy a conectar a un lado para poder visualizar de 0 a 2.000 de 2.000 a 3.500 y de 3.500 a 4.095 este señor lo debo conectar a algo primero que todo voy a quitar aquí el escope para que el escope me pueda graficar tanto el ¿cómo hago para que el escope me pueda graficar? este si puede venir aquí para que el escope me grafique tanto el el setpoint como la señal que estoy leyendo el potenciómetro doble clic y hay un elemento que se llama mux que es multiplexor mux lo colocamos y en un terminal le colocamos la señal del potenciómetro ¿está bien? porque esto así es feo aquí le ponemos la señal del potenciómetro esta es la salida y nos falta conectar esto y esto no se deja conectar ¿cómo hacemos para conectar un dashboard a lo que vamos a hacer? damos doble clic creamos una variable que se llama constant perdón dice constant pero va a cambiar porque va a cambiar de acuerdo al dashboard no sé por qué lo hizo así más largo entonces una vez que tengo esto voy al dashboard le doy al coso este de conectar y le digo conéctate a esta variable y aquí le digo conéctate a esa variable de esa manera el dashboard queda conectado a la variable que yo quiero voy a darle play para ver que sucede salió un error ok entonces creo que nos va a tocar hacer exactamente lo mismo nos va a tocar hacer exactamente lo mismo nos va a tocar coger borrar aquí exactamente ahora no me deja borrar esta vaina de aquí me toca para repetir esto presiono control y arrastro y repito el mismo para no copiarlo y pegarlo entonces esto debe pasar a U16 todo lo que ponemos debe a U16 para entrar acá vamos a ver le vamos a dar run pero este señor se quedó así o sea no está cambiando ah porque este es para monitoreo no para control o sea no lo puedo mover este no nos sirve voy a borrarlo vamos a buscar uno que se llama slider que es más chévere slider y lo ponemos ahí un slider listo y este lo voy a hay un slider más bonito pero no lo vi es slider no sé si es este bueno cojamos ese de arriba después lo miramos este slider lo conecto a la variable a la constante más bien y aquí si le vamos a cambiar rango a 4095 porque el otro es para monitoreo no para control el slider es de control este si lo podemos mover voy a darle play y nos vamos a dar cuenta en la gráfica del escope que si yo muevo mi set point vamos a poner esto más pequeño y vamos a poner el escope por acá si yo muevo mi set point mi set point está cambiando si ven y si muevo mi potenciómetro mi potenciómetro está cambiando o sea que ya tengo las dos señales de control que creen que falta ahora mi programa en el micro no sabe cuál es el set point me toca aquí coger y mandar esta información al micro por el puerto serial para que el micro sepa ya cuál es el set point y cómo hacemos eso escribimos serial send en instrumento en control o sea vamos a enviar esta información del set point la vamos a enviar por el puerto serial le doy doble clic al send ¿qué puerto cojo? el 18 le voy a decir le voy a el micro recibe el potenciómetro y manda el set point para que él con eso haga su control ¿listo? eso hay que hacerlo este programa que está aquí prácticamente queda así no hay que hacerle más nada vamos al lado del micro controlador ¿dónde es? el más largo vamos al lado del micro controlador ojo en el video tengo solo una parte esta parte del control no la tengo la estoy poniendo ahorita después haré otro video de esto entonces aquí en el micro le doy control L aquí a este para que se hagan y cuál voy a coger ahora rip porque tengo que leer el set point voy a leer un dato y ese dato en el usar1 el tipo de variable INT16 el tiempo de muestreo vamos a ponerlo en 0.1 y ese dato que leo ¿qué debo hacer cuando leo el dato? por seguridad como dice Mesa vamos a ponerlo a 16 aunque ya viene 16 pero vamos a ponerlo a 16 ¿y qué creen que hago cuando leo ese dato? ¿qué debo hacer ahora para hacer un control de un off? debo comparar si el dato que tengo ese point es mayor que el que lo que estoy leyendo el potenciómetro apago o prendo el led ¿sí o no? no sé si es mayor este va arriba o este va abajo lo voy a hacer así y ustedes lo arreglan ¿listo? entonces aquí le doy doble click y busco grid como grande grid grid done y aquí está entonces le voy a decir si este dato que viene aquí es mayor que este dato que viene acá entonces esta señal se la debería llevar al al led o a la señal de control que aprendí a apagar voy a poner otro puerto de esto ¿qué puerto tenías tú ahí? el 1 ¿sí o no? tú tienes otro led en el A1 entonces voy a poner un led que tiene suñiga verde que se cabe mejor en el 1 o sea otro puerto entonces voy a decir me vas a dar me vas a prender ese puerto si es mayor y si no lo apaga de esa manera este sería todo el código este sería todo el código este pulso ya no me interesa ya no quiero ah bueno si quiero espérate que me las embarré es control si quiero dejo este para que el led azul siga titilando ah porque está por el 3 pero ahora no es que está por el 3 PC3 entonces ¿qué titi? un poco que es el elemento con control sostenido cris sostenido y arrastro este sería el programa voy a compilar para ver si todo está bien mientras que compilo en el MX tengo que crear el nuevo led que está en PA1 ¿si o no? le pongo ¿qué? salida ya si quiero lo llamo led pero si quiero lo dejo bueno no lo puedo llamar led porque te haría ese llamar led lo llamo led 1 si no lo dejo así porque ya mismo malnace hace todo el trabajo sucio fila y salvo el proyecto aquí me va a salir un error no hay voy a compilar otra vez porque no había guardado el MX vamos a ver si eso funciona o no ya quedó perdón está programando parece que termine y programamos el microcontrolador hasta las 10 o 5 minutos para la clase en la otra clase ojo que esto es lento si sus computadores son lentos te demora cuando compilan se demora bastante entonces resumen aunque no tengamos una tarjeta original nos estamos ingineando con un cablecito USB serial de 10 mil pesos de cómo podemos hacer para que esto funcione estoy en la tarea de ver si puedo utilizar el mismo cable USB pero me toca necesidad y cachacidad mayor les estaré avisando pero compren su cable para que le muestren algo al doctor bueno voy aquí a programar entonces le hago el programa me desconecto titilo reseteo estoy tirando el led voy a poner la cámara bien entonces miren ahí está tirando el led azul normal ahora me voy a venir al programa este que tenemos acá voy a poner la cámara a la derecha y le voy a dar play a este señor vamos a graficar también el vamos a ver el el escope un momentico quiero ver también el escope ahí está la señal el led verde está apagado voy a mover el potenciómetro miren que apenas bajó del setpoint prendió apagó prendió si lo ven no sé si es cuando subo o bajo pero ahí tienen el control ahí está apagado pero si yo cojo y muevo este señor y lo bajo se prende si ven puedo cambiar el setpoint o puedo cambiar que la variable esté cambiando acá entonces ahí tendría un control on off básico después le puedo meter control pid control lógica difusa pero paso a paso y lo estamos haciendo con el setpoint 22 y le va a servir para seguir adelantando más con lo que están haciendo con el control con el doctor contrera listo la clase creo que quedó grabada yo le voy a mandar el video para que la siga y miren la cosa y pónganse la fila con el doctor por favor también listo muchachos quedamos ahí buena tarde 15 17 17 18 20 Gracias.